¿Qué son los objetivos de la Corte Interamericana? ¿Qué son los objetivos de la Corte Interamericana? La primera, que al 18 de agosto el Estado debe rendir el primer informe sobre el cumplimiento de la sentencia del Acordo Interamericano de Derechos Humanos y hasta la presentación del proyecto no se ha hecho. La segunda razón, que el 1 de julio de este año debe entrar en vigencia el nuevo Código General Disciplinario y si ello llegara a ocurrir, lo cual lo vamos a evitar con la presentación del proyecto, prescribirían cerca de 10.000 procesos en la Procuraduría General de la Nación. Otro tanto ocurriría en las personerías, en las oficinas de control interno y en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Es decir, existiría total impunidad. Pero además, entraría en vigencia la oralidad. Y a hoy, hay que decirlo, ni la Procuraduría General de la Nación, ni las personerías, ni las oficinas de control interno y mucho menos la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tienen la capacidad económica para implementar esa oralidad. Pero ahí hay más y lo más grave. A partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta que no se expida la ley, esta ley, se encuentran paralizados y sin poder investigarse todas las infracciones disciplinarias que existen contra funcionarios públicos de elección popular. Es decir, también total impunidad. Todo ello me obligó a tener que presentar en la legislatura de marzo este proyecto de ley. No es cierto lo que están diciendo. Ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría y mucho menos decir que es burocracia que se va a entregar a la Procuraduría. Lo que se pretende es, al dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de separar funciones entre investigadores por un lado y juzgamiento por otro lado, implica hacer unas reestructuraciones o una organización interna dentro de la propia Procuraduría y luego de un análisis determinar si faltan cargos, entonces entrar a nombrar los pocos cargos y siempre y cuando haya la situación económica adecuada para completar lo que se necesita para ese cumplimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!